Los edificios, vamos por aquí también Y ya, y ahí aquí tienen una pescadería También, árabe Superoceo, un centro, un supermercado Bueno, bonito y barato lo que dice eso, lo traducimos al español nuestro Sí, hola, hola, buenos días a todos los amigos, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de Chiché Travel Me encuentro en la esquina de la 17 avenida Yari En esta misma esquina hay un mercado chino que se llama King Park Aquí pueden venir a comprar malangas, naranjas, yuca, plátano, tomate Y carne, de las cosas que nos gustan a nosotros Venden bueno y barato No he grabado mucho de noche con la cámara Esto es una prueba, vamos a ver si sale bien Porque a veces no se ve muy bien Y como ustedes pueden ver No está haciendo mucho frío, pero sí hay bastante nieve Las calles están limpias, pero bueno, miren aquí un ejemplo Vamos a caminar un rato por acá Para enseñarles A la gente un poco esta parte Y bueno, esto que ven aquí son los bornes eléctricos Que es donde uno puede conectar el carro eléctrico O el coche eléctrico, si se compra un coche eléctrico Que ya lo están vendiendo ya ¿Ok? Esta parte por aquí es industrial Así que es más de compañía que de casa Pero igual, vamos a mostrárselo A ver si Si la cámara graba bien de noche Caminando Porque en el pasado lo grabé en lugares más oscuros O lo mejor dicho, hice una prueba en lugares más oscuros Y no salió nada Nada bien Vamos a caminar un poquito por acá Estamos en la ciudad de Montreal Que pertenece a Quebec, Canadá Aquí se habla francés Como ya le había comentado en otros videos Vamos a atravesar aquí que no viene nadie Bueno, ahí viene Allá tienen el nombre de King Park Es el que les decía que es el restaurante chino Y aquí Esto que vamos a llegar aquí ahora es el Sammy Free Así le dicen Sammy Free También en la esquina de la 19 avenida Y Garry En el Sammy Free Caballar Ustedes pueden comprar todo tipo de fruta Ustedes no son capaces de imaginar De fruta que posiblemente no hayan visto Se la van a encontrar aquí en este lugar Así que Si andan buscando fruta Y no le encuentran un ejemplo En los diferentes mercados que ustedes vayan Super C O Maxi O algún otro mercado que ustedes vayan Vengan a este lugar Que aquí van a encontrar todo lo que les hace falta Y vamos a aprovechar Vamos a atravesar por aquí Y van a ver los arbolitos de navidad Que tienen aquí alrededor de la empresa Vamos a meternos por acá Para firmárselo un poquito Para que sea más Más chulito el video Aunque no sea siempre lo mismo Los autobuses El carro Las grandes calles Los edificios Vámonos por aquí también Y ahí que tienen una pecadería También Ahora Tengo que mirar eso Y tengo que mirar el tiempo Porque tengo que regresar a trabajar ¿Qué? Uff Me ha pagado El monstruo El monstruo una pescadería aquí, pescadería, carnicería allá adentro, ahora ve, según el nombre según el nombre, por poco me caigo no es muy bueno caerse aquí en invierno, porque cuando uno se cae en invierno, por lo general se rompe toda la cicatrilla, como dicen la gente ok, vamos a seguir caminando por acá ustedes ven un poquito más de la nieve en estos lugares, bueno, como les decía esta es zona industrial aquí tienen el nombre en grande vamos a acercarlo un poquito más y la pescadería Sammy también, porque tiene el mismo nombre entonces por aquí adelante lo que hay es la fábrica envasadora del café ahora parece que no están haciendo nada porque cuando están abiertos y están funcionando se siente un olor a café fuerte rico para los que son amantes del café o los que son amantes del café la temperatura ahora está sobre los menos dos grados menos dos, menos cuatro no es mucho la temperatura sí es bastante agradable no hace mucho frío creo que todo y con la nieve todo se ve más bonito un amigo de méxico que nos pidió un vídeo si pudiéramos grabarle por de cari me dijo cuando lo tengamos listo cuando podamos y por allá le avisamos amigos aquí donde estamos ahora es para la parte este y bueno es que depende de donde salimos el día si andamos con la cámara grabado pero de seguro que el día que vaya por allá me voy a llevar la cámara para hacer el vídeo que usted quiere del lugar donde estuvo viviendo ven aquí hay bastantes camiones con zona de descarga como les decía esto es la zona industrial no hay casa solo negocios estábamos con esta zona de descarga com estábamos con un tarmac y de detrás de la zona de descarga no hay tránsito pero no no hay nada y sí estábamos ¡Suscríbete! 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 La bandera de la compañía Trigger y la de Canadá están durmiendo Parece que tienen frío y la otra es la única que está a su aire Vámonos por aquí a ver qué hay ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 caminar por aquí y vamos por delante por la nieve pero que aquí no hay ni acero, vamos a ver si se puede bajar por aquí, a ver si no nos caemos a lo suave, vamos a ir por aquí como un ratoncito dejando la máquina falta que el vídeo este se vea para que ustedes disfruten un poco no solo de los más lindos de aquí, sino de los menos lindos, aunque esto tampoco es que sea feo pero bueno, es el verdadero hielo, la nieve aquí están los carros por camiones, como les decía, zona industrial, ya ustedes saben vamos a sacar otra de esas por ahí me voy a meter por aquí papá otra vez salió por al lado de la compañía esta, salida de adelante aquí limpiaron en el samifree que le estuve enseñando no me dejaron grabar en el interior porque quería enseñarles la fruta y todas las cosas que venden ahí, pero no no me dejaron grabar ya me está dando frío voy a adelantar el paso voy a salir por aquí, vamos a ver si se puede salir por aquí, si no me he embarcado voy a ir por la nieve igual aquí, en esta esquina ajá, pero aquí parece que pasó alguien y yo también voy a pasar por aquí ¿qué le parece? ¿qué le parece mis amigos? ¿quién iba a decir cuando yo era chiquito que yo iba a estar metido en estos lugares para acá con esta cantidad de nieve y con este frío el pecho ¿qué va papá? Belrón, Canadá no creo que tenga que ver nada con ron y dicen que están buscando gente, ven, lo que andan buscando trabajo allá arriba hay un cartelito que dice que buscan trabajadores, ¿ok? así que con nosotros en Cheche Traves van hasta ver hasta los lugares donde están buscando trabajo a la gente que nos siguen de cualquier parte del mundo lo que estén aquí, lo que estén fuera para que sepan si vienen por acá dónde pueden venir a buscar trabajo importante si tienen licencia de manejar importante en esta zona si hablan francés si hablan inglés pueden conseguir pero el idioma principal aquí que más le van a pedir es el francés así que aprender francés en lo que se les realiza su sueño en lo que llegue el momento de venir para Canadá en lo que usted hace los papeles y eso para venir le da tiempo a aprender francés así que no hay justificación hágalo que no lo está haciendo por mí lo está haciendo por usted por su sueño por su familia por la que tiene ahora por la futura familia que pueda llegar si no la tiene y aquí le di la vuelta y estoy bajando por la avenida PINEF una de las avenidas bastante conocidas del este de Montreal va a tener un servicio súper rápido se llama SRV es un servicio rápido de autobuses que ya se están terminando de hacer la conducción hemos caminado bastante unos 16 minutos los dedos están congelados un poco sobre todo lo de las manos los pies no se sienten mucho la nariz si comencé a sentirla ya a pesar de que la tenía un poquito protegida pero tuve que buscar aire fresco necesitaba aire fresco ojalá y se vea bien el video para ver otro videito más de Montreal no se preocupen por la parte céntrica y todas esas cosas que tendremos tiempo para firmarle de todo la verdad que linda la nieve más linda es en el campo ya ve creo que me apure mucho ya llegué si me da tiempo comerme una fruta antes de empezar a trabajar esa es la idea que va el autobús servicio rápido de Pined ahí viene otro y también en la esquina de Yarri y Pined tienen el Super C Super C un centro un supermercado bueno bonito y barato lo que dice eso lo traducimos al español nuestro como dicen el eslogan que tienen para vender Super C bueno bonito y no es caro eso es lo que dice literalmente ok 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 amigos aquí lo tienen una vez más el Super C recuerden en la esquina de Yarri y Pined estoy en Montreal Canadá pueden escuchar un avión porque estamos cerca del aeropuerto ahí va el avión que aquí va el agua con el frío con el aire frío este le hace le hace a uno de todo un poco así que mis amigos de esta forma estamos llegando al final del recorrido en el día de hoy de acá de la ciudad de Montreal como les estaba comentando yo soy Cheche Travel y le dimos una vueltecita en la esquina vamos a centrarnos bien en Yarri y Pined Yarri y Pined tienen café en la esquina de 19 le enseñé el mercado chino le enseñé el Sammy Free que es donde venden fruta de todo tipo y también tienen el Super C que es uno de los lugares donde la gente compra bastante comida porque es verdad que venden bueno barato y la comida bastante guay así que así como se ve aquí la imagen en esta noche del 5 de enero del 2022 así que si lo dije más al principio rectifique ahora por ahora les mando un saludo grande un abrazo donde quiera que se encuentren soy Cheche Travel desde Montreal Canadá este es el invierno canadiense un saludo un saludo siempre